Música Los pueblos en Berat Tenemos varias amenazas Es la política del gobierno Frente a los derechos de los pueblos indígenas Los megaproyectos Y lógico, allí viene todo lo que tiene que ver Con el desorden público Los grupos armados que atentan contra la vida Y la dignidad de los pueblos indígenas Frente a eso El reto que nos hemos propuesto los pueblos indígenas Es la construcción de una política de inclusión De la diversidad étnica del país En la construcción de la autonomía de los pueblos indígenas Nosotros como pueblos indígenas No nos metemos, como le dijera En palabras, sí Nosotros no nos metemos con los paisas Nosotros siempre, cada cual, cada indígena Cada grupo hénico maneja sus cosas O sea, que nos dejen en paz a nosotros Que no nos molesten la vida Que no nos manden Y tampoco nos manden a grupos armados No aceptamos que más grupo armado entre a nuestra comunidad Porque nos atemorizan a todas las comunidades indígenas Y eso nos causa mucho problema a nosotros La resistencia no es quedarse en el territorio Allí esperando que suceda algo Si no es que es una resistencia activa Que plantean Que proponen alternativa de salida y solución Frente a los territorios y a la política del Estado Y por eso estamos diciendo al Estado colombiano y al gobierno Y nos movilizamos para decirle Gobierno, estamos aquí nosotros Estamos presentes Y que nuestras voces se han escuchado Y nuestra propuesta política organizativa Se han incluido dentro de la propuesta del gobierno nacional Para el futuro mío Quisiera ser alguien Que representara a todas las comunidades indígenas Una persona Y ser una gran líder Que saque adelante a los indígenas Para que nosotros no perdamos el esfuerzo Sino que cada vez Sigamos unidos como pueblos indígenas Hoy vemos un proceso de resistencia muy sólido Muy fuerte Muy apalancado por amigos Visible ante el mundo Se está saliendo por fin De que acá todavía hay indios Que se niegan a desaparecer Pero indios con propuesta No indios solamente diciéndole no a todos Sino diciéndole no Argumentando por qué no Y proponiendo qué es lo que queremos construir Entonces Es una propuesta de resistencia Con propuesta Yo creo que resistencia Con propuesta Pero una propuesta abierta Incluyente No propuestas impuestas No queremos imponernos por encima de todos nosotros Sino que queremos construir propuestas con todo Y yo creo que ese es el camino que nosotros le dejamos Ese es el aporte que nosotros le hacemos a la sociedad colombiana Llamando al entendimiento Llamando a que nos acerquemos Nos conozcamos Establezcamos unos lazos de confianza De entendimiento Yo creo que hay que conocernos más Creen que el indio es malo Que el indio es atrasado Que el indio es bruto Que el indio es roba tierra Que el indio hace daño Que es un peligro tener a los indios Yo creo que no Yo creo que los indios simplemente Lo que le aportamos es Toda una historia Una parte espiritual Al resto de la sociedad colombiana No es suficiente tener el espíritu Y las manos fuertes Ser guerreros También hay que fortalecer el corazón Porque se está perdiendo el conocimiento Se puede perder los valores Y es cuando habla De los programas de educación De los programas De la plataforma de lucha Habla de formar profesores bilingües Y de hacer valer las leyes Sobre indígenas Y valorar las costumbres Fortalecer las costumbres Y el idioma Y el idioma en ese sentido Como elemento fundamental Que hace que los valores De que la resistencia Educativa en los pueblos Se mantenga El territorio es el que nos da Los parámetros de identidad Es el que fortalece nuestra cultura Pues es el espacio Donde allí se manifiesta Donde la podemos recrear Donde la podemos recuperar Y fortalecer Para mantenernos Como pueblo pijao La lucha no descansa La lucha sigue Y la tierra La familia crece Pero la tierra no crece Entonces tendrán que Los hijos de nosotros Seguir en la misma No nos pongamos a esperar Que el gobierno nos dé El gobierno lo que dé es plomo Hambre Pero soluciones sociales no dan Nosotros creemos que Somos los pueblos indígenas Capaces de determinar Nuestro propio presente y futuro Teniendo en cuenta Nuestro pasado Entonces nosotros No renunciamos A nuestras raíces Queremos reivindicar A nuestros mayores La lucha de nuestros mayores Y queremos definir Un modelo O formas de desarrollo De acuerdo a nuestro pensamiento Y a nuestra forma de ser Nuestros ancianos Los antepasados Que estaban en la época Lucharon por nuestro territorio Lucharon por dejarnos Estos derechos Que hoy constitucionalmente tenemos No han sido Que el Estado No los haya dado Por querernos dar Sino que ha habido Esa Ha sido Como el espacio De quienes En el pasado Y hoy Estamos luchando Por reivindicar Todos aquellos derechos Que el Estado Ha pretendido Pues quitarnos Pero que actualmente En la constitución nacional Tenemos No están consagrados Todos los derechos Como pueblos indígenas Pero debemos Esforzarnos Y fortalecer Esa lucha Para recuperarlos Y para fortalecer Esos derechos Que aún Nos posee la constitución Nacional De 1991 Nosotros los indígenas No hablo Meramente De mi resguardo No hablo Numeramente Del CRIC Ubiquémonos Y Recuperemos Lo de nosotros ¿Cómo lo peleamos? Unidos Porque la unión Vence Lo que la dicha No alcanza La tierra Que estamos defendiendo Acaso es para nosotros Los recursos ambientales Que estamos defendiendo Acaso es para nosotros Eso de defender el agua ¿Quiénes se benefician? Pues la gente Del área urbana Inclusive hasta los ricos Están beneficiando De lo que nosotros Defendemos Es que nos pongamos De acuerdo Y entendamos Que nosotros No somos los Que nosotros No somos guerrilleros Que nosotros No somos paramilitaros Que nosotros No estamos en la guerrilla No es solamente eso Que no nos estigmaticen Porque Ah, el indio Que baja de la montaña Es indio guerrillero No señores Allá hay una gente Que lucha Inclusive con ellos Gente que siembra Que le aporta alimentos A la gente Del área urbana Y sobre todo Lo más importante Es gente Que construye propuestas Para el resto De la sociedad colombiana Y sobre todo La verdad Porque los más Se evite En la familia De la familia De la familia Entonces, hasta ahí, hasta nuestro día, la lucha de nosotros ha sido de 1910 hasta nuestro día. La resistencia va a ser lo mismo.